Me tocas Me agarras, me tocas, me alocas, me subas, me alocas Con nadie más Con nadie más Con nadie más Con nadie más Quieres tenerme junto a ti Hacer tus fantasías realidad Llenarme de caricias sin parar Ser solo tuya y de nadie más Me quieres solo para ti Y juegas a quererme conquistar Tú piensas que me voy a enamorar Es una fantasía, nada más Dame más Me tocas, me alocas, me subes, me jalas, me besas, me agarras Me tocas, me alocas, me subes, me bajas, me tocas No puedo parar Mi instinto animal Te quiero besar Y al respirar Las noches serán Lo más especial Te invito a bailar Acércate más Acércate más Acércate más Soy una diva, joya divina De tiara y diamantina En fin de asesina Me consentiste Me consentiste Y ahora Sopórtame Me alocas, me alocas, me subes, me jalas, me besas, me agarras Me tocas, me alocas, me subes, me bajas No puedo parar Mi instinto animal Te quiero besar Tu piel respirar Las noches serán Lo más especial Te invito a bailar Acércate más Acércate más Acércate más Acércate más Acércate que yo muerdo Me tocas, me alocas, me subes, me jalas, me besas, me agarras, me tocas, me alocas, me subes, me bajas Me tocas, me alocas, me subes, me bajas Me tocas, me alocas, me subes, me jalas, me besas, me agarras, me tocas, me alocas, me subes, me bajas